Todo comienza desde el día en que naciste Quizás fue donde creciste o tal vez todo lo que viste Vivir en un barrio complicado no es nada fácil Cuando creces te das cuenta que en la vida nada es gratis Apuestas por ser un joven tranquilo y sin problemas Naciste pobre pero tirar pa' arriba es tu lema Tu miedo, tu gran miedo se trata de desviar Si comienzas a fumar con tus amigos después de clases Pruebas el alcohol y pues te queda gustando Tus padres están notando que tú ahora estás cambiando Bajas tu rendimiento en la escuela y te da igual Eres joven pero quizás algún día lo entenderás Llega el día en que un amigo saca su pito Fumas lo pasas bien se siente bastante rico Sin darte cuenta dejas a un lado tu vida sana Solo eres otro que se enredó en la terra de araña Y por las drogas tu vida comenzó a cambiar A cambiar para mal no puedes mejorar Man, la abstinencia te ganó la batalla Sientes un calor profundo y temblores Tu organismo falla Callas a las personas que te aman de verdad Pero tú no entiendes y mejor por qué no te callas Sé que es difícil que es tu cárcel, tu condena Ya no se puede confiar y la verdad es que eras pena Llevas dos años consumiendo marihuana Tanto así que debes de saber fumar por las mañanas De a poco tu visito creciendo en silencio Terminas jalando coca De veras que eres bien menso Así empiezas de a poco